Extender hasta el próximo 6 de junio la restricción vehicular sanitaria por placas entre semana y aforos diferenciados para actividades y establecimientos, así como implementar un ajuste en el horario de los supermercados, mini super, pulperías y licoreras, son las medidas tomadas por el gobierno para continuar con la disminución del contagio del COVID-19. Durante los próximos siete días, se amplía la restricción vehicular sanitaria por placas pares e impares, de 5 de la mañana y hasta las 9 de la noche como se venía utilizando en los últimos 12 días. Con esto, el lunes transitan las placas impares, martes pares, miércoles impares, el jueves pares, el viernes impares, sábado 5 de junio transitan las pares y el domingo 6 de junio pueden transitar las que terminan en números impares. Hay que recordar que si usted necesita circular en su carro en horarios o día con restricción sanitaria, esta medida cuenta con 20 excepciones que se pueden consultar en el sitio web presidencia.go.cr barra inclinada alertas. Y en cuanto a la regulación de establecimientos del 31 de mayo al 6 de junio, las cosas quedarán así. Los supermercados, mini super, pulperías y licoreras deberán ajustarse al horario de funcionamiento de 5 de la mañana a 9 de la noche. Y también están los aforos diferenciados. Actividades académicas y empresariales un máximo de 150 personas. Salones de eventos sociales 30 personas. Lugares de culto 200 personas. Los bares a una capacidad del 25 por ciento. Hoteles de más de 100 habitaciones a una capacidad del 75 por ciento. Parques nacionales el 50 por ciento de la capacidad y las playas operan hasta las 6 de la tarde. Los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento de atención al público continuarán funcionando en horario de 5 de la mañana y hasta las 9 de la noche.